Mi nombre es Viviana Sobrero, jefa de la unidad de docencia del departamento de pregrado y hoy oficiaré como moderadora en este conversatorio. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida por el canal de YouTube de la unidad de docencia y quedará grabada para su posterior revisión. Además, les queremos solicitar que en el chat vayan dejando sus comentarios y preguntas que serán recibidas por el equipo de la unidad de docencia. Este conversatorio que nos convoca hoy, Nuevos desafíos para la docencia universitaria, claves para un escenario de cambio y transformación, tiene como propósito abrir un espacio de reflexión acerca de las transformaciones y aspectos claves que han caracterizado el actual escenario de enseñanza remota, así como las proyecciones educativas que esta coyuntura tendrá para la docencia universitaria a partir de los estudios realizados por el departamento de pregrado en el 2020. Para iniciar, invitamos a la directora del departamento de pregrado de la universidad, la profesora Eleonora Armanet, a dar palabras de bienvenida. La profesora Armanet es tecnóloga médica, magíster en ciencias biológicas, mención genética, diplomada en gestión de calidad y diplomada en educación en ciencias de la salud. Desde el año 2014, es directora del departamento de pregrado de la universidad. Hoy día nos acompaña desde su rol como directora del departamento de pregrado y también como docente de la facultad de medicina. La escuchamos, profesora Armanet. Muchas gracias, Viviana. Muy buenos días y muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Es un gusto tenerlos acá para conversar, para reflexionar juntos y juntas de lo que hemos hecho, lo que ha pasado en la educación y en la formación de nuestros estudiantes y muy particularmente los desafíos que se nos vienen. Quiero partir en primer lugar agradeciendo de forma muy sincera a cada uno y cada una de ustedes por el esfuerzo y trabajo que ha significado para ustedes el llevar a cabo el proceso formativo en el año 2020 y también lo que está haciendo en el año 2021. En un espacio mundial, en un espacio nacional, en un espacio social y de salud tan complejo y con tantas variaciones e incertidumbres. Agradezco muy especialmente su motivación por conversar y reflexionar sobre los desafíos que como profesores y profesoras nos ha traído la formación online y lo que significa la paulatina vuelta a las actividades presenciales. Están conscientes, por eso están acá y estamos acá, que son ustedes, todos nosotros, agentes clave de transformación social. Podemos contribuir mediante nuestros egresados, nuestros titulados y tituladas a una transformación social mediante, ¿no es cierto?, una sociedad capaz de aportar a la resolución de problemas disciplinares, a problemas trans e interdisciplinares concretos para tener una sociedad más igualitaria y socialmente justa e inclusiva. En ese contexto, aspiramos a que la docencia en nuestra universidad, con todas las dimensiones que ello supone, así como los acompañamientos estudiantiles que brindamos a nuestros y nuestras estudiantes, contribuyan a generar un ecosistema que permita establecer relaciones de confianza, de empatía, donde docentes y estudiantes se entusiasmen y motiven, logrando promover así un aprendizaje profundo, un autoconcepto académico positivo en cada uno y cada una de nuestros estudiantes, y a mejorar las expectativas de autoeficacia en todos y todas nuestros estudiantes. El proceso formativo está mediado por el docente, en el aula particularmente, pero no solo en el aula, en un contexto dado que promueve que los estudiantes contribuyan, construyan nuevos conocimientos a partir de sus saberes y experiencias previas. Ese es el desafío, especialmente en las condiciones en que estamos enfrentando nuestra docencia. Quiero compartirles algunos elementos de un reciente correo que recibí de uno de nuestros estudiantes, que me dejó muy impactada y que me dejó pensando. Creo oportuno el día de hoy contarles algunas de sus partes. Leo textual. La universidad se ha convertido en una obligación sin felicidad. Voy a releer. La universidad se ha convertido en una obligación sin felicidad. Las clases online para mí han sido algo que realmente me han quitado las ganas de estudiar. Siempre he sido un poco disperso, pero ahora con el formato online, se me hace imposible ver una clase por más de 20 minutos sin perder la concentración. Sabemos, por toda la investigación en educación, superior en particular, que la motivación es un motor para el aprendizaje y el involucramiento de él y la estudiante fundamental en la generación de un vínculo profundo con la experiencia universitaria y con su permanencia en la universidad. Podemos contribuir a la generación de un ambiente formativo que estimule la integración, el diálogo académico e intelectualmente desafiante y también que logre el desarrollo de capacidades para convivir, dialogar y ser efectivos en contextos de alta diversidad. Peter Felten, en su libro La experiencia de formación de pregrado, señala algunos principios. Con esto voy a terminar. No se asusten. Para las buenas prácticas docentes en educación de pregrado. señala, la experiencia y el profesor y la profesora se preocupa de sus estudiantes como personas. Fomenta el contacto, la interacción entre estudiantes y de los estudiantes con sus profesores. Los entusiasma con el aprendizaje. Creo que ahí hay una palabra que es clave. Desarrolla la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes, más que la competencia. Fomenta el aprendizaje activo. Da retroalimentación rápida. Enfatiza el tiempo dedicado a la tarea. También se preocupa de los espacios, de los tiempos, de los tiempos de esparcimiento, de los tiempos de desconexión. Y comunica altas expectativas y los alienta a seguir sus sueños. Es decir, tiene confianza en sus estudiantes. La pregunta es entonces, ¿cuánto de esto estamos haciendo, estamos logrando en nuestra docencia? ¿Y cómo hacerlo cuando estamos en formación online y en esta aula cada vez más diversa? Para ello, y para continuar esta reflexión, les compartiremos información que hemos recogido respecto de la experiencia de nuestros y nuestras docentes y nuestros estudiantes en el proceso de educación remota de emergencia en el año 2020. Y para ello voy a darle la palabra a Carlos Rilling Tenorio. Carlos es sociólogo con gran experiencia en investigación social y gestión de instituciones de educación superior en los ámbitos de formación de pregrado y posgrado. Carlos, desde el año 2019, es el subdirector del departamento de pregrado de la Universidad de Chile de la Vicerrectoría Académica y nos va a ilustrar alguna información que hemos recogido para iniciar este diálogo y para enriquecer entonces esta conversación. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos por su participación, por sus ganas de compartir sobre estos temas. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Súper. Quiero compartirles esta mañana, este es el segundo conversatorio de nuestros ciclos de conversatorios, algunos hallazgos que tenemos respecto de los instrumentos que hemos aplicado y nos vamos a focalizar más en docentes, algo de estudiantes vamos a tener de lo que ha sido y de las preocupaciones, las inquietudes, las expectativas de futuro que visualizan nuestros y nuestras docentes y académicos respecto de la docencia remota y cómo poder abordar estos escenarios. Quiero decir que lo que vamos a presentar es un subconjunto de un subconjunto de información que es bastante más extensiva, pero que tiene como intención gatillar ciertas reflexiones y poder abrir ciertas conversaciones y ojalá dejarlos interesados en poder indagar más respecto de los resultados que hemos ido a recabar. y cuando estaba preparando la presentación estaba un poco de menos esto que está en pantalla, no sé si lo ven, pero estaba un poco de menos esos espacios, puede que no sea esa sala diagonal, puede que sean salas planas, puede que sean talleres, puede que sean laboratorios, pero el espacio de interacción, el espacio donde efectivamente pudiéramos trabajar en la conversación uno a uno, que para muchos se ha reemplazado por esto. Esta es una imagen de archivo, pero probablemente ustedes todos han tenido más de alguna experiencia de esto, parte de esto también vamos a conversar el día respecto de cómo hemos transitado este espacio donde podíamos ver lenguajes no verbales, donde efectivamente podíamos captar la atención de los estudiantes, donde podíamos de alguna manera entender qué es lo que estaba pasando a través de sus miradas, a través de sus gestos, y se nos presenta un escenario mucho más desafiante cuando a veces nos enfrentamos a esto y nos enfrentamos un poco a un escenario donde, por condiciones de los estudiantes, por razones tremendamente tendibles, no tenemos esa posibilidad. ¿Qué es lo que ven? Y Tachell ven porque veían esta encuesta y lo que les vamos a compartir son resultados que obtuvimos entre junio y agosto del año 2020, así que probablemente cosas bestas han cambiado, queremos volver a levantarlas. ¿Qué es lo que veían nuestros docentes y académicos cuando los encuestamos? La fuente de información en términos metodológicos es la encuesta de experiencia de docentes y académicos en docencia remota de emergencia. La aplicamos entre el 13 de julio y el 17 de agosto. Y el universo de referencia en términos de académicos son 3.942 académicos jerarquizados de los cuales respondió el 35% de todas las unidades académicas y 1.330 docentes no jerarquizados de los cuales respondieron 611 que representan al 45%. Primero que todo nos interesaba ver qué era lo que les preocupaba y esta pregunta se la hicimos a docentes y a estudiantes la misma. ¿Qué es lo que más les preocupa dentro de este periodo? La barra azul es lo que genera mucha o bastante preocupación. La barra naranjita es lo que genera poca o nada preocupación. Un resultado que nos dejó tremendamente contentos y muy inspirado fue que el primer punto de preocupación por lejos aquí podían marcar varias opciones pero el primer punto de preocupación por lejos de todas las personas con las que conversamos fue el aprendizaje de sus estudiantes el 96% dijo que eso era lo que más les preocupaba en este periodo más que por ejemplo las situaciones de salud más que el manejo de responsabilidades no académicas más que la situación económica de una persona significativa más que sus otras responsabilidades universitarias casi el 100% de nuestros académicos y docentes dijeron que el aprendizaje de sus estudiantes era lo más importante y vemos que ese es un tremendo punto de partida que además nos reconforta porque habla de que efectivamente tenemos un compromiso profundo con la docencia y con una docencia que llegue hacia el aprendizaje como decía esa preocupación por las funciones de docencia es mucho más significativa que la preocupación por funciones de investigación que está en un 65% la preocupación por funciones de extensión en un 30% o la preocupación por funciones de gestión que es del 57% que son bastante más bajos en porcentaje y un punto importante aquí también es la coincidencia con los estudiantes los estudiantes también pusieron su propio aprendizaje como aquel factor que más les preocupaba en el periodo creemos que insisto es un excelente punto de partida para poder abordar esta conversación después cuando les preguntamos a los académicos de docentes quiénes eran los estudiantes que consideran que estaban más afectados con la ausencia de actividades académicas presenciales hubo un grupo 19,3% que nos dijo los estudiantes de último año el 32% habló de los estudiantes de primer año un poco prioritario y sabemos que efectivamente para ellos a diferencia de los estudiantes que estuvieron en presencial y que tuvieron una experiencia universitaria presencial y después transitaron a una experiencia remota los estudiantes de primer año entraron en una experiencia remota la universidad que conocen es esta que conocemos hoy día con sus particularidades y ahí tenemos un desafío y vamos a tener un desafío adicional que es que cuando usemos los dedos prontamente podamos volver a nuestros espacios ellos van a tener que volver a interactuar en ese entorno y vamos a tener que acompañarlos en ese proceso de transición también lo que normalmente hacían cuando llegaban después de matricularse como alumnos nuevos hoy día hacer un ejercicio y por eso mismo el 32% de los académicos y docentes dijeron que este era el grupo que sentían que estaba más afectado un grupo pequeñito el 2,6% dijo que los estudiantes que están en la mitad de sus carreras eran los más afectados el 35% dijo que afectaba a todos de manera igual y un 10,7% dijo que no sabía precisar pero dentro de los grupos priorizados los estudiantes de primer año o los que se han incorporado en forma remota parecen ser aquellos que concitan la gran mayoría de nuestras preocupaciones y en ese sentido voy mezclando datos y citas un académico de la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas en la pregunta respecto de las preocupaciones nos dice que una de sus preocupaciones es la forma que se hará sentir a los estudiantes de primer año como integrantes y miembros de la institución se hace del todo relevante mantener un estrecho contacto con los estudiantes de primer año durante el periodo de docencia remota y posteriormente hacer un seguimiento y apadrinamiento que involucre tanto académicos como estudiantes de cursos superiores nos habla un poco de la necesidad de generar y de mantener esta comunicación de la que también hablaba leonora en la introducción y de potenciarla hacia adelante después cuando hablamos de el futuro de qué vendrá después y a partir de la experiencia de en ese momento el primer semestre ya vamos en el tercero pero del primer semestre en clases virtuales a futuro usted estaría de acuerdo con potenciar la educación en línea para ciertas áreas específicas como la formación general o la formación integral y un 63% nos decía que estaba de acuerdo o muy de acuerdo con eso mantener una parte de la enseñanza virtual un 75% ya a partir de esa primera experiencia nos decía que estaba de acuerdo con mantener una parte no todo pero tal vez un subconjunto algunas clases algunos cursos en modalidad virtual y después el 48% nos decía que considera importante repensar el uso de los espacios físicos en los campos en virtud de esta nueva realidad y lo que habíamos aprendido y un 16% incrementar las actividades de simulación en formación clínica o en otras áreas en suma dos de cada tres docentes nos hablan de potenciar la educación en línea en ciertas áreas específicas después de la emergencia y tres de cada cuatro en mantener una parte de la enseñanza en modo virtual y eso de alguna manera también nos llama a la reflexión cuánto de esto fue situacional o está siendo situacional cuánto de esto nos transformó de alguna manera para siempre o nos va a significar un quiebre importante a largo plazo otro elemento que iríamos compartirles es cuando le preguntamos a los docentes y académicos en qué áreas de la docencia consideran ustedes que requieren más apoyo por parte de la universidad o de las unidades centros de apoyo local tanto de nosotros de pregrado como de los centros que las facultades tienen y aquí en orden decreciente están las preocupaciones que saltaban primero las metodologías participativas para facilitar el trabajo autónomo sabemos que efectivamente este periodo ha sido un periodo muy intensivo en términos de trabajo autónomo del estudiante también que tenemos que diseñar muy bien la parte del trabajo autónomo del estudiante y con menor posibilidad de interacción en algunos casos después venían las estrategias de evaluación y retroalimentación sabemos que este ha sido un temazo dentro del periodo de docencia remoto de emergencia y ustedes así lo reconocen porque el 52,6% opina que ese es un tema en la cual requiere más apoyo y después con el 41% la elaboración de recursos de apoyo para facilitar el trabajo de sus estudiantes después de eso vienen ajustes a la planificación o desarrollo del curso para respaldar la carga académica otro tema que ha sido importante el uso de espacios espirituales sincrónicos como estas plataformas y la gestión el uso de plataformas asincrónicas y la gestión del clima de aula aparece bastante abajo sin perjuicio de lo anterior también les preguntamos cuánto consideraban en ese momento que los habíamos apoyado y un 70% opinaba que la universidad los había apoyado mucho y bastante y eso también nos reconforta porque efectivamente significa que las medidas de apoyo que hemos ido implementando se han ido materializando sobre esto el tema de las interacciones aparece como un tema súper fuerte el tema de las metodologías participativas el tema de cómo poder transformar ese zoom de pantallas negras o cómo poder usarlo de alguna manera como espacio de aprendizaje y aquí alguna cita respecto de las expectativas y las preocupaciones que tenían los académicos que sigan realizando talleres de formación docente para entregar dinámicas y metodologías para hacer entrega de conocimiento de manera online que sea efectiva y novedosa que podamos salir un poco de la caja tal vez de la presentación se necesita diseñar espacios y cursos en formato remoto y para ello necesitamos apoyo especializado muchos productores no tenemos experiencia en trabajo remoto ni como docentes ni como alumnos necesitamos conocer estas nuevas lógicas y lo compartimos efectivamente hoy día hemos aprendido desde la experiencia pero tenemos mucho espacio de formación hacia adelante y también el tema de las evaluaciones y aquí un académico de la facultad de ciencias físicas y matemáticas o académica dice la evaluación y la copia ambos son temas recurrentes de las discusiones académicas de una forma insistente se intenta anular la evaluación tradicional en un mundo virtual a mi parecer dice este académico es un camino errado la tecnología nos ha superado y es necesario generar nuevas formas de evaluación que contemplen la situación de trabajo remoto y cómo evitar la copia a nivel de la copia se requiere crear una formación temprana y clareza de los estudiantes que comprendan los pros y contras de copiar en especial a los estudiantes que han iniciado su carrera universitaria hasta hoy solo he visto propuestas de castigo no veo instancias de formación clara en esto son temas valóricos que por diversas razones no siempre están en la formación de la estudiantada y nos desafía hacia un área que nosotros también queremos avanzar como departamento que es la integridad académica y cómo podemos abordar de alguna manera estos temas desde una perspectiva formativa y no desde una perspectiva publiciva otro elemento que también le preguntamos a los docentes y académicos fue cuáles eran los mayores obstáculos que veían para la docencia en línea y aquí están en orden ascendente los que en ese momento se visualizaron la alfabetización digital de los estudiantes no parecía un problema al parecer los estudiantes saben cómo interactuar en estos espacios y eso es algo que efectivamente pueden llevar bastante bien el escaso diseño introduccional de las asignaturas y la alfabetización digital de los profesores tienen mayor significancia pero no alcanza más del 20% y la diversidad de los estudiantes alcanza un 24% algo que hemos discutido largamente en virtud de la diversificación del perfil de ingreso de nuestros estudiantes ¿dónde aparecen temas más significativos y más profundos o dónde son esos obstáculos que habría que abordar? la evaluación de nuevo aparece como un eje ordenador importante el acceso a computadores y redes de conexión y sobre todo las condiciones de trabajo en los hogares y al igual que los estudiantes que nos manifiestan que las condiciones de entorno de sus hogares efectivamente dificultan en algunos casos las actividades académicas también es un tema de los docentes y ahí vemos que son las condiciones materiales de alguna manera las que constituyen más obstáculos que la preparación para el proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese sentido hay una cita de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo un académico o académica que menciona respecto a las sugerencias incentivar a los estudiantes el cuidado de sus profesores y aquí vuelvo a la pantalla negra del comienzo entendiendo entendiendo las razones detrás de las pantallas negras es deprimente para quien se siente que ya le habla al vacío y elimina lo fundamental que hay en el proceso de enseñanza que es el vínculo los estudiantes debiesen ser incentivados entonces aprender al menos los primeros cinco minutos sus pantallas los profesores también tenemos condiciones complejas espacios compartidos con hijos pequeños que requieren cuidado se cruzan en nuestras pantallas en clases y debemos incorporarlos al espacio docente entonces también hemos expuesto a nuestra intimidad por lo que los estudiantes debes entender la deferencia de lo que significa para los profesores hacer clases desde su casa la universidad debe visibilizar esto entre los estudiantes desde la perspectiva del cuidado quiero cruzar un poquito lo que hemos conversado hasta ahora de docentes con lo que ven y de nuevo veían nuestros estudiantes en ese momento y ahí quiero mencionar algunos elementos muy sintéticos muy breves me avisas ¿cuánto me queda? ¿cinco? cinco exactamente perfecto y ahí primero comentarles que en un estudio que realizamos sobre comentarios abiertos de recomendaciones de estudiantes a docentes en el marco del estudio de experiencia estudiantil en docencia remota el espejo para estudiantes de este estudio detectamos al menos cinco cosas que los estudiantes mencionaban muy directamente estoy haciendo una síntesis que probablemente no le hace justicia al fondo al fondo del estudio pero que quería sintetizar en estos cinco temas la flexibilidad lo vamos a ver más adelante la flexibilidad de los académicos y de los docentes en virtud de las circunstancias emergentes que vayan apareciendo una planificación clara y concisa sobre el programa y la evaluación tener reglas claras y poder planificarse desde el origen flipear o dar vuelta a la clase y compartir materiales previos al desarrollo de la actividad para facilitar la preparación previa al encuentro sincrónico para que lo sincrónico sea la discusión y los contenidos de alguna manera puedan realizarse previamente la generación de espacios de confianza en el aula esto tiene mucho que ver con las pantallas negras y con los espacios de conversión en el sentido y centrar el aprendizaje en los estudiantes y las experiencias previas preocuparse mucho respecto de quiénes son los estudiantes con los que estamos acá le preguntamos también qué había caracterizado al mejor docente del periodo y que lo definieran en un concepto en la pantalla está la nube de palabras estos son el resumen de 15.000 comentarios que recibimos y la palabra central que no es una palabra que aparece mucho en este tipo de conversaciones es la empatía que dice mucho también que ver con el adaptarse a estas condiciones cambiantes que van apareciendo después aparecen conceptos que podríamos decir son complementarios o que son colaboradores de la empatía la flexibilidad la disposición la preocupación la comprensión la paciencia pero la empatía aparece como una coordinada ordenadora de nuestras relaciones en el aula y creemos que ahí en esa pedagogía empática puede haber una clave interesante otro elemento que quería compartirles es que hicimos un análisis respecto de los esto ya es más estadístico no voy a entrar en las tecnicalidades estadísticas pero les podemos compartir el estudio si les interesa pero quisimos entender qué determinaba que un estudiante dijese que las formas de enseñanza les habían permitido lograr los aprendizajes propuestos en toda o la mayoría de sus asignaturas ¿qué hacía que un estudiante efectivamente marcase sí he podido lograr los aprendizajes propuestos y lo dividimos por áreas aquí metimos todas las preguntas de la encuesta básicamente y vimos cuáles eran los elementos que pesaban más y cuando vemos las dimensiones lo que más pesa en eso es la dimensión de la docencia lo que está al lado izquierdo son los elementos que colaboran a que los estudiantes digan que las formas de enseñanza les permitieron lograr los aprendizajes lo que está en rojo son los elementos que disminuyen la posibilidad de que los estudiantes digan que lograron los aprendizajes y aquí las dimensiones más poderosas son la de docencia la de comunicación y la de conexión y los factores aquí es cuántas veces esto aumenta o sea cuando dice 3.56 un estudiante que viste que las formas de evaluación son efectivamente adecuadas aumentan 3.56 veces su percepción de las evaluaciones tenemos un cuerpo estudiantil que pone muchos énfasis en la evaluación que ordena de alguna manera su percepción del aprendizaje respecto de la evaluación y esto también es una reflexión para este periodo y en adelante ¿por qué la evaluación dentro del contexto tiene tanto peso dentro de ese marco y lo tenemos tan asociado? y después de eso viene la interacción fluida en espacios de aprendizaje la planificación la orientación que facilita el trabajo autónomo las herramientas tecnológicas los recursos y el incentivo a la participación una dimensión de comunicación que tiene menos peso pero igual es significativa y una dimensión de conexión que es bastante habilitante ¿cuáles son los elementos que efectivamente van en contra de poder haber logrado los aprendizajes propuestos? estar preocupado por la situación de salud de una persona significativa el momento en que aplicamos esta encuesta para los estudiantes fue el peor momento de la primera ola los estudiantes que estuvieran en el ciclo intermedio de sus carreras haber tenido dificultades de salud las evaluaciones formativas haber necesitado y no haber recibido apoyo psicológico y tener preocupación por el futuro la incertidumbre del futuro y las condiciones materiales aparecen ahí como elementos que distorsionan también la posibilidad de que el estudiante logre esos aprendizajes y también les preguntamos por el apoyo efectivamente intentamos de ver qué era lo que determinaba que un estudiante sintiese que había recibido apoyo de la universidad y que ese apoyo era mucho o bastante y ahí hay elementos que también son interesantes porque aquí la dimensión docencia se reduce bastante a las partes de evaluación y las herramientas tecnológicas y aparece una dimensión distinta que dice relación con la comunicación que se levanta con mucha fuerza respecto de las condiciones del semestre de que existen espacios de conversación de tener espacios para expresar a docentes y autoridades dificultades potenciales de tener el canal abierto para poder generar esa conversación empática de profes que me enfermó la mamá el papá tuve que salir a trabajar etcétera y tener información clara y oportuna sobre las actividades académicas y aquí también aparecen los acompañamientos en ciertas áreas y de nuevo los elementos que disminuyen la chance son una evaluación que sea inflexible que la baja de carga sea inflexible o poco útil no poder bajar carga académica necesitar apoyo psicológico se repite y no haberlo recibido y los apoyos en cambios socioeconómicos no hayan sido utilidad que efectivamente la universidad no reconozca eso en FUMA ¿qué vemos? para poder dar paso a la siguiente fase primero que tuvo un cuerpo docente tremendamente comprometido con sus estudiantes y su aprendizaje donde la docencia ha tomado un rol preponderante más aún que en otros periodos sobre otras funciones docentes y estudiantes están mucho más cerca de lo que parece ser comparten preocupaciones comparten focos comparten expectativas de futuro estamos pasando por los mismos puntos y eso nos abre un canal de comunicación que podríamos no haber tenido un esencial la comunidad docente y académica visualiza transformaciones que van más allá de la emergencia sanitaria no vamos a volver de ser una presunción más personal a lo que conocíamos hay cosas que cambiaron y cambiaron para bien de alguna manera y tenemos que ver cómo ahora las canalizamos y cómo aprendemos a llevarla la metodología docente y la evaluación parecen ser los focos prioritarios que necesitamos abordar en términos de formarnos como comunidad y los docentes dicen querer más formación en esos temas esas son las áreas donde efectivamente aparecen como más significativas y por último muy en línea con lo que decía al final la predisposición hacia una docencia empática flexible disponible paciente puede ayudar a transitar de mejor forma en estos tiempos complejos lo veíamos cuando hacíamos el conversatorio de estudiantes nuevos la comunicación es lo que más les preocupa es lo que más de alguna manera les resalta y creemos que ahí nuestras habilidades relacionales nuestras competencias actitudinales son el espacio para poder desplegarse de mejor forma en este marzo quiero tomarme 30 segundos para darle las gracias al equipo de trabajo de estudios en Docencia Remota que ha hecho un trabajo impecable increíble en ese sentido están Angela Baratini Pablo Gómez Anita Rojas Antonio González Fernando Guides Lizeta Astorga Francisca Fuentes Natalia Guerrero María Soledad Montes Claudio Smith y ya no están con nosotros Marco Verdugo ya no están con nosotros María Francisca Corbolán y María Soledad Fuentes pero formaron parte de estos equipos han sido un equipo notable increíble si quieren conocer más sobre estos temas déjenos el masaje en el chat les podemos compartir estos estudios junto con el link que les voy a compartir del informe general del estudio docente para que puedan revisarlo y quede como parte de sus archivos eso por mi parte tengo que encontrar donde dejar de compartir pantalla porque se me perdió aquí a menos que alguien pueda forzar ahí está porque se pierde la cosita cuando uno comparte pantalla se pierde la barrita eso ha sido un placer y un agrado compartir con ustedes esta mañana y ojalá que estas pequeñas pinceladas de lo que hemos estado trabajando pueda servir para poder desarrollar en este conversatorio en muy buena forma y sobre todo para incentivarlos a participar del programa de formación docente que con mucho cariño y muy pensado en ustedes con mucho énfasis en lo que ustedes mismos nos dijeron que necesitaban la unidad de docencia ha preparado para todas así que un abrazo grande a todos muchas gracias carlos hay un par de comentarios ya a tu presentación porque retomaremos después cuando se abra la conversación con nuestros invitados solo por un tema de tiempo y agradezco que has sido cuidadoso con eso también con el tiempo vamos a avanzar entonces agradecerte la presentación de los resultados de estos estudios que sin duda nos plantean interrogantes nuevos críticos y nuevos aprendizajes logrados durante el año 2020 para abrir la conversación justamente en torno a lo que nos planteas a continuación vamos a dar inicio a una mesa de conversación para la cual voy a presentar a nuestros invitados la profesora Anilei Juarteuce Anilei es profesora asistente de la carrera ordinaria del departamento de patología y medicina oral de la facultad de odontología bienvenida Anilei y Javier Aliaga Ramírez estudiante de la carrera de trabajo social ingreso 2019 bienvenido Javier muchas gracias a ambos por aceptar nuestra invitación nuestros invitados nos compartirán sus aprendizajes y experiencias en contexto de docencia remota a partir de lo cual abriremos la conversación en torno a las principales transformaciones que han caracterizado esta modalidad así como las proyecciones que la misma podría tener para la docencia universitaria en un escenario post pandemia nos hemos organizado con dos rondas de preguntas a las que se les invita a responder apelando tanto a la propia experiencia como también a la respuesta de la o el otro participante para ponerlas en diálogo con las propias reflexiones partamos entonces con nuestra primera pregunta y es que considerando lo vivido en 2020 desde sus respectivas realidades como docente en el caso de Anilei o como estudiante en el caso de Javier cómo evalúan tanto en lo personal como en lo académico esta inesperada transición desde la docencia presencial a una docencia remota y qué aprendizajes han podido recoger de esta experiencia en primer lugar damos la palabra a la profesora Anilei para luego dar paso a la respuesta de Javier la escuchamos profesora gracias Viviana y primero que todo muchísimas gracias por la invitación cuando Pablo me contactó la primera vez le dije qué voy a hacer yo hablando de docencia si soy una simple docente y no sé cómo de educación en particular pero luego me explicó y por eso estoy acá que la idea es justamente compartir experiencias y a eso me voy a dedicar la verdad es que tenía como unas líneas de desarrollo de las ideas pensadas antes de venir pero es increíble cuando uno entra en esta experiencia y por eso a mí me parece tan interesante y he tratado de participar en todas las posibles porque cuando uno empieza a escuchar desde las palabras de Leonor de esa carta de ese estudiante que yo creo que es imposible que a uno no le toque de alguna manera y que tampoco que uno se sienta tan bien como representado como profe porque esto que hablaba también después de la presentación de Carlos es súper interesante yo ya había leído el informe pero el enfoque que dio y complementado con la visión de los estudiantes obviamente te abren un montón de cosas que uno quisiera plantear en este espacio yo creo que esa sensación como de disociación ¿cierto? del aula es una cosa compartida tanto por estudiantes como por docentes yo desde ya hace un tiempo empecé como con una campaña de que los estudiantes prendan sus cámaras y por supuesto y no tiene que ver con que quiera copuchentear dónde están cómo son sus casas es como para que exista esa vinculación y también por esa necesidad de conocernos esa necesidad de vernos las caras de reconocernos de cuando pasemos a lo presencial de que yo los vea y este estudiante que me hablaba que me mandaba correo que me hacía preguntas yo saber cuál es su cara y poder identificarlo porque eso también te genera como ese vínculo humano que se requiere no solo para los estudiantes se hace como un espacio vacío del aula sino también para nosotros los docentes y yo creo que eso ha sido uno de los procesos más difíciles de sobrellevar en todo este proceso ahora respecto a eso por ejemplo que salía sobre la gran preocupación que los docentes que respondieron la encuesta cierto ese grupo sobre la docencia que sobreponía los otros los otros ámbitos de la de la carrera académica tiene un costo o sea yo creo que eso tiene es a mí me parece interesante porque por supuesto que reflejo que estábamos muy preocupados por la docencia y que nos interesa la docencia sin duda pero también hay una culpa permanente de abandonar los otros ámbitos en mi caso la gestión no porque soy coordinadora del primer nivel así que cumplía con gestión más que nunca pero por ejemplo la investigación y eso es súper es complicado porque yo tengo una deuda con mi trabajo en investigación que no he podido cumplir por la gran dedicación que le he tenido que pasar a la docencia en esta época y que no es que yo no es una queja pero sin duda te produce un cierto desequilibrio en las actividades que uno planifica dentro de su carrera académica priorizar entonces ahí hay una doble es un arma de doble filo uno le está dedicando mucho a la docencia se preocupa por esa actividad le pone todo el el ímpetu cierto para que salga pero también pasa que uno queda con esa sensación de deuda y ahí referido a tu pregunta desde el punto de vista personal yo la verdad es que defino la primera etapa del trabajo remoto cierto como muy agotador y ahí yo creo que es una cosa fue tremendamente agotador porque teníamos la preocupación de sacar los cursos bien en la parte de la docencia con muchas instrucciones sobre la marcha sin capacidad de reacción porque lo que a nosotros nos pasaba por lo menos aquí hay harta gente de odontología en este en este conversatorio y me imagino que estarán de acuerdo conmigo nosotros avanzábamos en implementar las directrices cierto y tratar de hacernos y de entender cómo funcionaba la docencia remota lo aplicábamos cometíamos errores los estudiantes resentían los errores los corregíamos pero ya estaban en un paro entonces ahí las correcciones que habíamos hecho no servían para nada porque ya había un conflicto superior y había ahora un tiempo agotado para cumplir entonces fue muy agotador muy agotador en ese sentido y también en el sentido del grado de involucramiento con los estudiantes yo creo que después voy a pasar a los aprendizajes pero el estar vivenciando a través de ellos todas las dificultades que ellos estaban atravesando también resultó súper desgastante desde el punto de vista psicológico para los docentes porque había momentos y yo hablaba con colegas y era como ¿qué hacemos? en el fondo ni siquiera era como ¿qué hacemos? era ¿qué estamos haciendo desgastándonos con generar un curso con que el programa con que la herramienta cuando ellos están en otra están con su cabeza en otra están con preocupaciones como mucho más trascendentales que la nota de un control y esa situación como fue súper desgastante desde lo personal ahora pasando como a los aprendizajes que yo creo que ahí es donde está el punto más importante y yo coincido con muchas de las cosas que se han dicho acá creo que a mí me hace mucho sentido ese cuadro que presentó Carlos respecto a las percepciones de ellos yo creo que si algo pudimos aprender es que lo importante que son los soportes los soportes psicológicos los soportes psicopedagógicos hacia los estudiantes porque yo creo que lo que lo que resentimos o lo que necesitamos más los docentes si es que tenemos esta actitud cierto en el nivel por lo menos hemos sido capaces de estar muy atentos a los estudiantes que si alguno falta al tiro generamos como una red vemos que pasó lo contactamos etcétera pero uno tiene que contar con el soporte que se haga cargo de ese estudiante que sea especializado porque una cosa es la empatía cierto y uno el interés que tenga por apoyar a ese estudiante pero otro es el expertiz y nosotros no todos los estudiantes tenemos el expertiz para poder aconsejar a un estudiante guiarlo etcétera y podemos cometer errores y en eso hay que ser súper responsables entonces necesitamos tener los soportes dentro de la facultad donde yo trabajo en odontología existen esos soportes a veces se sobrepasan pero son súper súper claves porque si un estudiante uno lo ve que está con con ansiedad que haya un psicólogo o una psicóloga uno lo pueda derivar y que uno tenga la confianza de que ese estudiante va a transitar como hacia la recuperación de su salud lo mismo en herramientas de aprendizaje etcétera y ahí también quisiera agarrarme y algo que tal vez se ha conversado menos que es el tema de también los soportes para los docentes en ese sentido cuando se hizo esta encuesta que fue en agosto efectivamente fue en agosto los profes estábamos como reclamando mucho yo creo que eso a muchos se sentirán representados como cuando nos preguntan a nosotros por nuestra nuestra salud mental por las dificultades que estamos atravesando y todo y creo que ahí sí hay una deuda de la institución en términos del soporte a los académicos no solamente en docencia eso existe yo he asistido a muchos de los cursos y creo que han sido muy útiles pero sí como más en el soporte institucional para justamente estas cosas para las que no estamos preparados y finalmente como aprendizaje yo creo que es la generación de espacios de conversación con los estudiantes yo creo que no podemos concebir esta forma de docencia sin tomar como parte de nuestra gestión académica reunirnos con los estudiantes porque una cosa son las informaciones que les llegan a ellos las novedades que les ponemos en un curso los flyers que hacemos para informarlos de todas las cosas pero otra cosa muy distinta es sentarse a conversar con ellos y sensar las sensaciones que ellos tienen respecto a cómo están sobrellevando el proceso Anilei estás en el tiempo sí eso justamente con eso iba a cerrar el tema como no podemos concebir esta forma de enseñanza sin fortalecer el tema de la comunicación muchísimas gracias hartas cosas nos has planteado escuchamos a Javier hola buen día quiero dar gracias a esta instancia y siguiendo a Aniel si no me equivoco Anilei claro ha sido un desafío ha sido un desafío muy grande yo voy a hablar desde mi experiencia y desde mi círculo de amistades porque yo sé que es diferente desde muchas carreras muchas facultades y en mi experiencia personal la verdad es que el cambiar desde la presencialidad a una remota no ha sido muy grato empezando por el espacio donde uno se encuentra para estudiar yo igual reconociendo privilegio yo tengo un escritorio tengo mi computador tengo internet pero sí tengo mi círculo de amistades que no cuentan con ese espacio privado para poder hacerlo entonces es bueno considerar eso que tú mencionabas con los soportes si bien viendo los datos que habían recolectado cuando evaluaron a los profesores si los profesores con suerte tienen ese acercamiento a salud mental los estudiantes a una vez menor entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿qué es lo que está pasando desde la universidad? entonces volviendo a la empatía volviendo a la flexibilidad yo le agradezco mucho yo siento que cada vez tenemos un mayor acercamiento porque en la presencialidad no teníamos esa quizás como que claro llegamos a la sala se pasaban las clases pero no se escuchaba al niño no se escuchaba al perro al gato y ahora sí lo hacemos entonces como que se produce una cercanía con los profesores que uno dice ay que bueno es humano como uno y así es mutuo entonces al igual con el tema de la flexibilidad con las evaluaciones yo siento que ahora se ha rescatado mucho eso porque no sé desde el dar las clases porque profesores a veces no han podido hacer clases no han podido subir cápsulas y uno lo entiende lo comunican y lo entendemos así y nosotros así como profe ya no puedo dar la evaluación y se le envía un correo y se entiende pero mantener esa flexibilidad hoy es muy grato se agradece de verdad o sea agradezco que dentro de todo el contexto de pandemia hayamos tenido ese acercamiento aunque aún así ha sido difícil quebrar el hielo en clase online cuando uno claro como que le cuesta encender la cámara sobre todo en la mañana uno con cara no quiere encender la cámara pero esos acercamientos de preocupación de cómo están por qué está faltando qué está pasando no sé te fue mal en la prueba qué está pasando ahí uno como que dice hoy se preocupa más que mi mamá entonces es como que de verdad esa empatía desarrollar eso en pandemia se agradece porque si bien no lo estamos teniendo desde la universidad como un soporte desde la universidad tenerlo desde tu propio profe que igual es un referente es con quien tú estás nutriendo estás haciendo tu proceso de aprendizaje te da esperanza te dan ganas de seguir dándole entonces eso me quedo con esa parte de Anilei y lo otro es que siguiendo el tema de los paros es muy 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 importante estar en diálogo porque así igual podemos prevenir incluso ciertos paros por estrés académico porque no sé últimamente se ha hablado temas de por arancel que claro van al caso pero sí muchas veces hay petitorios donde se podrían como conversar tener esa comunicación entre profe y alumno en que no sé chiquillo de verdad qué metodologías de evaluación le están acomodando esa flexibilidad de esa comunicación podría prevenir incluso muchos paros porque considerándome a veces igual uno ha votado paro para por favor arreglarme con la universidad porque estoy chato entonces ya voto paro porque claro si a mí no me involucra el tema del arancel porque tengo gratuidad si quiero ordenarme con la universidad estoy chato estoy colapsado con evaluaciones quizás no ha sido lo más grato el semestre online entonces eso la comunicación muy importante que mencionó Anile y eso creo que sigo recalcando la flexibilidad que ha desarrollado el contexto de pandemia porque de verdad que antes no estaba no estaba no 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 era tan tan flexible estas dinámicas de poder evaluar de poder no sé contestar con tiempos de una semana de días de horas entonces eso no sé si muchas gracias Javier sí perfecto en realidad abres muchos temas al igual que Anile en general pareciera que hay algunos elementos en común que tienen que ver con en este balance lo primero que surge es lo duro que fue tener que adaptarnos a algo para lo que no nos sentíamos preparados yo creo que eso nos pasó a docentes y estudiantes y a la comunidad completa pero a la hora de pensar en los aprendizajes es también unánime escuchar palabras como diálogo conversación humanización empatía que también aparecía y apareció fuertemente lo que mostraba Carlos respecto a los resultados del estudio pareciera que con lo difícil que fue porque además esta transición puso en evidencia una vez más la inequidad y la desigualdad que es algo que aparece también fuertemente afectando tanto estudiantes como docentes pareciera que logramos avanzar como comunidad universitaria probablemente a humanizarnos a a a poner en a relevar digamos el lugar que tiene el diálogo y la comunicación la empatía la humanidad sentirnos humanos y vincularnos desde ahí como personas integrales y no solamente desde el rol pareciera que ese es un aprendizaje muy potente que no queremos perder a propósito de lo que viene y justamente a propósito de ya pensando en las proyecciones la pregunta que viene tiene que ver con eso dice a partir de los aprendizajes y experiencias que acaban de comentar y proyectando cuáles podrían ser los futuros escenarios para la docencia universitaria qué aspectos de la educación mediada por tecnologías debiesen mantenerse o seguir explorándose y qué posibles cambios o mejoras de la experiencia formativa podrían introducirse cuando se vuelva progresivamente a la presencialidad vamos a partir ahora escuchando a Javier y luego damos paso a la respuesta de Anilay escuchamos Javier claro viendo las proyecciones que ojalá sean en 2022 lo posible claro estoy yo considerando yo desde que se viene una posible semipresencialidad de la cual sería muy bueno que resonara en la universidad porque necesitamos yo creo que empezar primero en una transición esa transición donde empecemos a tener el hábito de estudio porque vamos a llegar al aula vamos a llegar a estar ahí pero uno igual aquí acostumbra online a estar con el libro al lado al momento de hacer una prueba entonces tener todos los apuntes aquí y si uno llega de lleno a la sala y tener que estar haciendo una prueba y sin eso apunte o esa disponibilidad de material que uno tiene a la mano no sé yo colapsaría me pondría nervioso eso una transición al momento de empezar con esta semipresencialidad y con esta semipresencialidad también priorizar claro mantener obviamente las clases online pero claramente para las ramos o en realidad para temas que sean que no sean tan necesarios ir directamente a la universidad ¿por qué lo digo yo? porque yo igual a veces tengo que darme unos piques de dos horas hacia la universidad entonces quizás sería bueno ahorrarme esas dos horas de ida dos horas de vuelta y sería grato tener esa clase en una cápsula o una clase asincrónica guardada ahí en un curso y poder verlas desde casa entonces sería bueno que se manteniera es como que esa semipresencialidad por otro lado siguiendo a la flexibilidad de de lo que las facultades que tienen los profesores sería bueno como que tuvieran la posibilidad de tener las pruebas digitalmente como que si bien es presencial yo me estoy poniendo muy en el caso del área ciencia social me imagino que en las prácticas en otras carreras en otro contexto pero si las pruebas digitales a veces igual facilita el que el que podamos no tenerlo en el computador en el celular discutirla no sé empezar a a craneársela desde casa y no necesariamente estar ahí en la sala con el papel y el que no pudo no llegó no se le evalúa no sé apelo a esa flexibilidad y también al menos en trabajo social se han innovado en temas de trabajo grupales o individuales entonces se da la posibilidad de que claro si tú no lo quieres hacer grupal porque mucho trabajo ponerse de acuerdo también dan la posibilidad de hacerlo individual para que lo pueda hacer o no sé nosotros de los cinco o seis ramos que tengo en este semestre hacer el mismo tema en todos los ramos pero focalizado a cada ramo entonces tendríamos de las lecturas que al menos nosotros tenemos nos focalizamos en un mismo tema y quizás no tenemos que leer al menos en trabajo social no sé pues tema de salud mental tema de infancia tema de no sé etcétera entonces seguir una misma línea de un tema al menos trabajo social nos ha facilitado nosotros poder organizarnos con texto con tiempo y eso ha sido grato se ha innovado por otro lado no sé qué más podría mencionar el tema de no olvidar que claro que somos personas que no se pierda esa afinidad que mencionaba en un momento de que claro más allá atrás tenemos responsabilidades tenemos que hacer entonces no olvidar ese acercamiento como que eso que no ha traído la pandemia de poder unirnos y poder aclararnos como que chiquillo estoy aquí estoy flexible como que que siga estando no que se vuelva esa normalidad que nos come el sistema de que hoy tengo que producir tengo que enseñar y para sobrevivir y yo también para responder y salir de la U no que que sea grato que sea grato eso también así que eso imaginaba muchas gracias Javier Anilei te escuchamos súper muy de acuerdo con lo que plantea Javier me han encantado las intervenciones de Javier tengo que decirlo no nos habíamos podido conocer antes pero me parece súper interesante y que me quiero agarrar de algo que dice aquí René Larenas en el chat que dice podemos solemnizar nuestros espacios cotidianos podemos hacer cotidiana nuestra aula y me dice él dice que me parece que ambos casos son posibles yo creo que eso es absolutamente como y agarrándome también de la primera parte de la conversación ese aprendizaje de esta sobre como valorización sobre valoración del aula como este espacio de cátedra del profesor parado adelante los estudiantes escuchando en silencio yo creo que eso es algo que hemos tenido cierto obligatoriamente que bajarle ahí un poco la relevancia y desde mi punto de vista y esto es súper personal ha sido sólo ganancia yo pienso que cuando nosotros nos conectamos desde nuestras casas necesariamente estamos entrando en la cotidianidad del otro y sacar esa carga de que si ladra un perro que si aparece el hijo la hija que te llega un pedido y todo es como que como que terrible se rompió cierto esta cosa como inmaculada del aula a mí me parece que es súper importante o sea que tiene que ver con esta humanización esta cosa de entendernos como decías tú cierto en la misma situación estamos aquí y somos somos personas que estamos cumpliendo distintos roles yo como profesora como académica estoy entregándote un conocimiento que tú no tienes como estudiante pero no por eso yo estoy como parada en un podio yo sencillamente estoy enseñándote estoy contribuyendo estoy haciendo mi pega ya como poniéndolo como en un sentido mucho más transversal cada uno cierto pastelero a sus pasteles por supuesto cuando yo voy a ser quien diseña la clase quien genere las herramientas y peyense las herramientas con que voy a evaluar y todo pero nos ponemos en una situación más de como el aula como un espacio de construcción cierto de trabajo común para conseguir el aprendizaje y en ese sentido yo creo que algo que es como muy desafiante en el retorno cierto a la actividad presencial o a esta modalidad mixta que probablemente sepamos a seguir dándola un tiempo es trabajar en el tema de la integridad académica y eso yo creo que es tremendamente importante porque como decía Javier claro los estudiantes y me encanta que Javier lo plantea así porque muchos estudiantes se sienten incómodos en plantear abiertamente que están haciendo las pruebas con sus apuntes porque es evidente yo nunca me he imaginado que es distinto y es una forma diferente igual el estudiante tiene que haber revisado los apuntes tiene que saber dónde buscar entonces tampoco es como que tú fallaste en el aprendizaje porque el estudiante responda con los apuntes pero me gusta que se plantea así abiertamente porque muchos estudiantes se sienten muy incómodos de decirlo pero una cosa cierto es responder con tus apuntes con el material que utilizaste para estudiar y otra cosa es hacer las pruebas juntos o que uno haga la mitad de la prueba y el otro haga la otra mitad de la prueba porque ahí ya entramos en un proceso en que no podemos chequear justamente el aprendizaje del estudiante y eso es complicado y yo creo que esa es esa preocupación que salía en la encuesta que presentó Carlos hace un rato respecto de la preocupación de que el estudiante aprenda ¿cierto? porque toda esta flexibilización tiene también ¿cierto? ese costo de que uno está permanentemente cuestionándose bueno pero está aprendiendo o sea cuando pase al curso siguiente va a haber como fijado estos contenidos o realmente la modalidad no sirve y eso solamente lo vamos a ir sabiendo ¿cierto? con la comunicación conteniendo conversaciones con los estudiantes para que comprendan que esto no es una persecución que no se trata de cazar brujas ni mucho menos pero sí de relevar la importancia de que ellos también y ellas puedan medir cuánto han aprendido ahora respecto a esta transición yo y también muy coherente con lo que decía Javier yo creo que podemos definitivamente y debiéramos seguir incorporando en modalidad ¿cierto? online en partes de las catedrales en odontología que es distinto ¿cierto? se puede perfectamente esta cosa mixta ¿cierto? que se mencionaba en el estudio que presentó Carlos por parte de los estudiantes que uno pueda grabar una cápsula y luego haya una instancia por ejemplo para conversar discutir retroalimentar eso pero que el estudiante ya haya revisado sacado apunte identificado sus dudas sus dificultades respecto a ese contenido y entonces ¿cierto? poder hacer una instancia mucho más provechosa para el estudiante que el profesor se pare adelante a hablar ¿cierto? muchas veces cuando los chicos incluso están como súper desconectados preocupados de la prueba que viene etcétera y ahí también me quería agarrar de algo que creo que comentó William en el chat que cuestionaba así muy críticamente ¿cierto? el tema de que esas cámaras que uno ve son estudiantes que en muchos casos también no hubieran ido a la clase y eso sí es algo que yo he recogido dentro de mis colegas o sea cuando uno hace estas modalidades asincrónicas o sea esa modalidad sincrónica o las clases grabadas de alguna forma sí hemos observado que hay más estudiantes viendo la clase a lo mejor están haciendo otra cosa a lo mejor están metidos en la cama pero están escuchando la clase y a lo mejor no hubieran ido entonces eso también es algo que potencia esta dinámica entonces yo ya para cerrar creo que necesitamos fuertemente trabajar en integridad académica en formación docente pero no formación docente solamente en profundizar lo que ya vimos el año pasado porque por ejemplo este año yo he detectado que muchos docentes todavía no sabían grabar un powerpoint con audio ¿por qué? porque yo creo que muchos docentes tomaron la situación como del año pasado como una cosa que ya va a pasar dejemos que esto avance pero sin hacer el aprendizaje y creo que la docencia va para allá va a que justamente incorporemos ya más definitivamente estas actividades como mixtas de docencia y por qué no también actividades mixtas de trabajo o sea yo creo que nosotros académicos académicas funcionarios funcionarias podríamos perfectamente cumplir ciertas funciones de nuestra casa también y sería súper útil otra vez agarro la parte de investigación cuando tiene que escribir un proyecto o estar revisando estos papers poder estar en la casa sin descuidar porque ya se demostró que estar en la casa no descuida nuestras actividades profesionales eso muchas gracias perfecto muchas gracias Anilei al contrario yo creo que el tema da para mucho es bastante difícil acotar estas preguntas en un par de palabras se agradece precisamente que pudieras expresar y Javier igual desde su mirada porque creo y tal como lo muestra el chat muchas y muchos de los participantes se sienten identificados y precisamente se ha abierto una conversación que es bien interesante por temas de tiempo no vamos a lograr ver una por una afortunadamente varios de ellos ya se fueron contestando y se generó una conversación en paralelo que me parece que de todas maneras es lo que nos interesa que suceda y solamente comentar que el escuchar digamos estas intervenciones nos hace pensar de que si bien ha sido muy dura la transición y el cambio que llegó una vez más porque era algo que no elegimos que llegó y se impuso pareciera entonces que no queremos volver a lo que llamamos normalidad hay cosas que no queremos perder de lo que sí se ganó en este espacio ¿verdad? y que no solamente tiene que ver con flexibilidad tiene que ver con estos aprendizajes vinculados a cómo interactuamos si bien es un gran desafío a propósito de interactuar pareciera que las plataformas y la docencia mediada por tecnologías nos distancia pareciera que no es tan así porque hemos avanzado en medidas bien interesantes hacia una docencia y voy a tomar las palabras tuyas Anilei una docencia como espacio común para construir el aprendizaje eso es posible el tema el tema las contras que sabemos que tiene tan activos y vinculados con los objetivos que no saben en nuestro ¿no? Viviana ¿estás con audio cortado? a lo mejor si bajas tu cámara esto es lo que pasa en una clase en un espacio en un seminario y bueno es parte de la cotidianeidad que estamos enfrentando cuando estamos haciendo nuestra docencia así que adelante Vivi parece que quedaste pegada no sé si puedes bajar tu cámara mejor baja tu cámara se nos fue se nos fue se cayó bueno mientras esperamos creo que el chat está pero fantástico muchas muchos comentarios preguntas y respuestas también y creo que ahí hay hay unas ansias de de dialogar de reflexionar en conjunto de plantear los problemas que hemos estado viviendo ahí Anilei y Javier han sido muy explícitos y agradezco mucho su intervención y su compartir de experiencia cada uno de nosotros desde nuestros espacios docentes también tiene las propias y creo que la idea del departamento de pregrado respecto de cómo organizar lo que queremos ofrecer modestamente pero con mucha convicción de que esta universidad ha cambiado está cambiando y necesita cambiar muchas de sus prácticas y para eso tenemos que profesionalizar la docencia la educación como un ámbito disciplinar que tenemos que aprender tenemos que ilustrarnos tenemos que trabajar en esa línea así que por ahí está la base de lo que les vamos a presentar hoy día y que en alguna medida por supuesto no en todas las medidas que ustedes nos están planteando acá contribuye a mejorar o a reflexionar sobre los temas que nos están poniendo en el chat gracias por este chat tan activo que creo que da cuenta de una motivación y de muchas reflexiones que las intervenciones Anilei y Javier de ustedes y la presentación de Carlos nos ha gatillado no sé si volvió nuestra Viviana o o si Angela a lo mejor puede continuar con el guión Pablo perdón Pablo lo verá adelante por favor nadie ha vuelto parece pero no sé si si podrá escuchar así que si vive estás ahí da una señal porque te vemos ahí en el en la pantalla ok voy a prender la cámara bueno la la última parte de esta actividad tenía que ver precisamente con con la presentación de la oferta formativa de la unidad docencia es decir relacionado precisamente a la manera de cómo la la universidad busca abordar estos desafíos que se plantearon en la presentación que vimos ya así que voy a pasar a compartir ahí la la pantalla espero que que se vea bien y contarles un poco cuáles son con los proyectos que nosotros queremos desarrollar cierto y bueno ya parte de ellos ya estamos trabajándolo justamente este este semestre entonces bueno en primer lugar también contarles un poquito cuál es el contexto de de este plan de formación docente porque también hay que decir de que esto viene de un trabajo que se ha venido realizando durante el año pasado como bien lo destacaba Carlos Rilling es decir hubo un equipo que que estuvo trabajando en distintos tipos de instrumentos de estudios que se hicieron recogiendo tanto experiencia estudiante tanto como experiencia también de docentes y por lo tanto todas esas evidencias por supuesto se fueron recogiendo por lo tanto aquí no solamente se consideraron ciertas evidencias de lo que estaba ocurriendo en este contexto de transición inesperada a la docencia remota realmente se recogieron evidencias que tienen que ver con la con el panorama internacional sino que también propios estudios de la universidad de Chile por cierto otros fundamentos importantes tienen que ver son los que son los lineamientos que entregan nuestro modelo educativo ya institucional que como sabemos fue construido también en comunidad y que de alguna manera refleja algunos principios propios de la de la docencia como la docencia reflexiva es decir una docencia que también a partir de las situaciones como la que hemos vivido cierto el año pasado se plantea cierto la posibilidad de explorar nuevas respuestas y por supuesto siempre en pos de poder considerar y favorecer la diversidad del estudiantado por ese motivo cierto el modelo educativo también propone justamente dentro de esos pilares la inclusión la pertinencia educativa también tiene que ver con que justamente la docencia y en el fondo la enseñanza no tiene sentido si es que no responde justamente a las necesidades de las comunidades en las cuales se insertan por lo tanto también es algo que se recoge precisamente en este plan de formación y por supuesto también la importancia de la colaboración instancias como esta cierto las actividades reflexivas de conversación son muy importantes porque notan luces también así como lo hemos visto hoy de cuáles son las distintas realidades tanto en lo que respecta a cómo lo han vivido estudiantes y cómo lo han vivido también docentes también por supuesto el intercambio de experiencias cierto cuestiones que también pedimos el año pasado nosotros hemos estado recopilando también distintas experiencias aparte de las que muy bien nos comentó Anilei hoy de cómo justamente poder abordar estos desafíos que se planteaban por ejemplo en este conversatorio a propósito por ejemplo de las evaluaciones o de la integridad académica y bueno y por supuesto como marco conceptual también sabemos que las teorías también ayudan de alguna manera para sistematizar todos esos hallazgos que se dan justamente dentro de la práctica que por supuesto son muy importantes para el camino hacia donde vamos finalmente por lo tanto esos lineamientos principalmente son los que nos convocan en esta ocasión para efectos de poder contarles un poquito cómo desde estos antecedentes se fue pensando la oferta formativa pensando precisamente en la transformación de las prácticas institucionales y como sabemos bien este escenario llegó para transformar justamente la docencia tomando justamente las cosas que como comentaban bien Anilei y Javier podemos proyectar a futuro es ahí donde nos interesa también ir acompañando ese proceso desde la línea de desarrollo docente en este sentido tenemos una oferta permanente de carácter anual que son los programas en primer lugar voy a comenzar justamente por la izquierda los programas de Uber Doc que efectivamente constituyen constituyeron justamente un hito por tanto son nuestros programas más antiguos de la universidad y que justamente claro tienen cierta particularidad en términos de a los destinatarios a los cuales se dirigen estos programas estamos hablando de académicos jerarquizados y esto es con financiamiento CENSE y estos programas se van a mantener como históricamente se han mantenido desde 2003 ininterrumpidamente donde van a combinarse también sesiones sincrónicas y asincrónicas por otro lado tenemos el programa de inducción a la docencia en la Universidad de Chile que es para académicas y académicos de reciente ingreso a la universidad y este justamente se va a desarrollar durante el segundo semestre de 2021 es un programa que funciona justamente desde 2017 y la idea justamente como decía recién es acompañar a los docentes que se vienen incorporando a nuestra universidad y por último el ciclo de formación permanente que contempla principalmente instancias de reflexión conversatorios talleres y de alguna manera claro está dirigido no solamente a docentes sino que también a profesionales que asesoren y acompañan estos procesos en las diferentes unidades académicas esto va a ser durante todo el año el periodo de abril y noviembre y bueno y precisamente tanto el conversatorio que tuvimos la semana pasada como este están inaugurando también estos ciclos que justamente buscan abordar estos desafíos propios de la contingencia que se están dando en la actualidad bueno con respecto a Puerdoc puntualmente como les comentaba recién los programas son estos programas de inglés para académicos en docencia universitaria con uso de SIGS como verán el programa de inglés es uno de los más antiguos el programa de integración en herramientas tecnológicas para la docencia universitaria evaluación de los aprendizajes y el programa de mejora continua por lo tanto de alguna manera a lo que ha ido respondiendo Puerdoc justamente son aquellas necesidades de formación que históricamente se siguen recogiendo por parte de los docentes y por supuesto esto es algo que se inserta dentro de manera continua más allá de la contingencia por cierto los programas de Puerdoc se han ido adaptando a la contingencia que estamos viviendo hoy día por lo tanto también hay un especial énfasis en abordar justamente esos nuevos desafíos por otro lado está el programa de la de inducción a la docencia que como dijimos está dirigido a los nuevos profesores y profesoras que se integran a la universidad y el objetivo justamente es poder conocer los principios educativos y marcos normativos institucionales que como sabemos en una universidad compleja como la universidad de Chile siempre es bueno justamente para los docentes que se vienen incorporando conocer cuáles son esos marcos institucionales quiero decir y de qué manera esto permite también proyectar justamente estos estos lineamientos hacia justamente la labor de las distintas disciplinas en las cuales se insertan justamente los docentes bueno y por último el ciclo de formación permanente ya que en este caso tiene tres líneas temáticas una que tiene que ver con los desafíos del primer año como lo comentaba muy bien Carlos Riven en su presentación justamente una de las preocupaciones de las y los docentes tiene que ver precisamente con el primer año como bien sabemos en este contexto se ha notado mucho sobre todo la necesidad en estudiantes que son primera generación que llegan a la universidad y que no tienen o no han tenido justamente esa experiencia como la tuvo quizás Javier de haber tenido presencialidad es importante también considerar que es una etapa muy 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 particular y por ese motivo los desafíos justamente de esa de la transición en donde uno finalmente se reafirma cierto desde el punto de vista identitario como estudiante universitario es importante poder acompañar desde la docencia también esos procesos para eso vamos a tener cuatro actividades conversatorio inaugural cierto que fue la semana pasada el 30 de abril donde se presentó el estudio el estudio de la encuesta de admisión justamente de estudiantes donde se caracterizaron justamente donde se presentaron justamente las distintas características de los estudiantes a partir de esa encuesta de admisión dos conversatorios que van a ser entre mayo y junio y también vamos a tener socialización de experiencias docentes en el primer año universitario es decir esto también nosotros lo hemos recogido justamente de las mismas encuestas que le hemos hecho a docentes y que por supuesto también agradecen mucho estas instancias de poder encontrarse con docentes y sobre todo de otras disciplinas porque eso también permite también iluminar un poquito la reflexión sobre la práctica y ver de qué manera uno también puede ir recogiendo muy buenas ideas de otras buenas experiencias por otro lado ya en la columna del medio cierto docencia remota el escenario actual en el cual estamos justamente este conversatorio inaugural el de hoy inaugura también este ciclo también vamos a tener dos conversatorios más y también dos paneles de socialización de experiencia de alguna manera también esto son instancias también reflexivas que nos permiten también conversar encontrarnos con otras docentes efectos de poder también ir visibilizando nuevas proyecciones para este escenario de cambio por supuesto y transformación y por último el ciclo de alfabetización académica cierto que esto se había venido realizando por parte de la unidad de docencia excepto hasta un momento antes de que comenzara justamente la pandemia y está dirigido precisamente a cómo mejorar las producciones escritas y orales desde los estudiantes desde una mirada disciplinar en este contexto de docencia remota cobrado especial atención justamente este tipo de modalidad pensando justamente ahora que en muchas disciplinas se ha aumentado la cantidad de trabajo también que se tienen que escribir y por lo tanto es importante acompañar esos procesos y también va a haber un especial énfasis justamente en aquellos trabajos de titulación en poder acompañar esos trabajos justamente de tesis esto va a ser justamente ya para el segundo semestre bien por lo tanto esas son las principales iniciativas sobre las cuales les podemos comentar y que por supuesto la idea es que esto ustedes lo puedan encontrar disponible en diferentes las diferentes vías de comunicación que nosotros tenemos ya como ustedes pueden ver ya está el sitio oficial justamente del departamento de pregrado ya está también la cuenta de Instagram y también la difusión de estas actividades a través del sitio de acompañamiento virtual ya por lo tanto todas nuestras consultas perdón todas sus consultas quiero decir ustedes las pueden también canalizar a través de nuestro correo docencia.pregrado arroba uchile.cl ya así que vamos a estar siempre abiertos para poder escuchar todos sus comentarios también porque a veces nos llegan comentando cierto algunas de las cosas que han salido justamente en los mismos conversatorios en las mismas actividades y eso nos sirve mucho también para ir proyectando también nuevas iniciativas que también les hagan sentido a nuestros docentes ya en este en este camino de poder acompañarlos en bueno en este proceso de que estamos viviendo hoy en día y que por supuesto sabemos que que está en constante cambio transformación y por eso es muy importante escucharnos entre todos voy a dejar de compartir pantalla gracias Pablo y me costó pero puedo volver muchas gracias Pablo seguramente quedan dudas preguntas y comentarios que podrán ir zanjando o podrán profundizar buscando más información en los sitios y en los espacios que tú nos indicaste antes de finalizar estamos ya al final y no quisiéramos dejar o cerrar este espacio sin invitarlos a contestar una breve encuesta sobre esta actividad cuyo enlace colocaremos en el chat de inmediato y también dejaros invitados a invitadas al próximo conversatorio del ciclo saberes y buenas prácticas titulado tecnologías digitales y docencia inclusiva cómo enseñar en y para la diversidad a realizarse el 20 de mayo de 10 a 11 10 de la mañana cuyo enlace se inscribirá de descripción perdón se está dejando también en este momento en el chat muchas gracias al equipo de docencia a la unidad de diseño y comunicación a todos los que han hecho posible este espacio y esta comunicación y por la participación de todas y todos ustedes los dejamos invitados entonces hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias a todas y a todos por estar aquí nos volvemos a encontrar entonces pronto en nuestro próximo conversatorio el 20 de mayo muchas gracias